Música Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos centró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdas que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas seca al llegar Y multitarnos